Yo soy Roberto, monitor del Centro Juvenión Talvilla y os voy a dar algunos consejos para que podáis dibujar un retrato y que quede aparente. Para hacer este taller necesitamos un lápiz, una goma de borrar y un blot de dibujo. Lo primero que tenemos que hacer es tirar una línea vertical y luego una horizontal que la cruce. Haríamos una especie de forma ovoide pequeña que sería la frente y los ojos más o menos y luego tiraríamos hacia abajo hasta hacer una especie de óvalo unido a ese ovoide. A continuación necesitamos marcar la altura de los ojos. Lo que normalmente suele hacer y se suele hacer a nivel técnico en otros ámbitos es que el ser humano, las orejas, el inicio de las orejas marca la altura de los ojos. Entonces podemos dibujar unas orejas aunque luego la referencia fotográfica que estamos utilizando porque siempre es importante utilizar una referencia fotográfica o si alguien tiene esa posibilidad un posado natural, lo que haríamos es que el inicio de las orejas marca donde están situados los ojos, dibujaríamos las cejas, los ojos, la parte central para ver cómo va funcionando la composición y luego pues iríamos dibujando la nariz, la boca y en nuestro caso al ser un personaje con barba y pelo pues habría que darle cierto volumen. Aparte antes lo que haríamos es, hemos dibujado unas orejas cualquiera, lo que haríamos es adaptarla un poco a las orejas de la referencia fotográfica. Y luego con el pelo y con la barba para darle cierto volumen al igual que con las cejas y con el sombreado se puede utilizar papel o algodón para extender el lápiz y generar manchas y que el rostro adquiera un mayor relieve. En un principio haciendo esto y sobre todo fijándose en la fotografía y a base de repetir es cuando vamos a conseguir un resultado con el que quedemos satisfechos. Pues este ha sido el video tutorial de hoy. Recordad que podéis seguirnos en Instagram en arroba acjuvenidesmadrid y en arroba cjelsitio. Un placer y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!